Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Martes de Más Ciencia, donde nuevamente tengo el placer y el honor de poder acompañarlos. En este capítulo vamos a hablar de diferentes innovaciones tecnológicas y también vamos a viajar al pasado con tecnología que marcó nuestra historia, ¿verdad? Bueno, hasta esta hora estamos esperando comunicación con Catalina Palma para que nos hable de diferentes innovaciones tecnológicas que se están viviendo en Las Vegas. Pero antes de eso, vamos primero a viajar al pasado con Trinidad Giacomán, que me acompaña acá en el estudio, porque vamos a hacer la cápsula del tiempo. ¿Cómo estás, Trini? Muy bien, Pauli. ¿Cómo están? Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo en Más Ciencia. Sí, yo feliz de que estés acá y quiero saber qué novedades nos traes hoy día. Pauli, te traigo dos novedades y viajemos primero al 8 de enero. ¿Te parece? Vámonos al año 2001 y viajemos exactamente al 8 de enero, porque te voy a pedir que me ayudes a sostener esto por mientras. A ver. Pero el 8 de enero del año 2001 fue presentado iTunes. 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 ¿Por qué te traigo este hito? iTunes, no sé si lo recuerdan muy bien, era esta plataforma de Apple que debíamos tener en nuestros computadores para poder traspasar música. De un disco hacia el computador y luego de un computador hacia un dispositivo portátil. En este caso yo tengo el iPod. El iPod fue de los primeros dispositivos de Apple que nosotros podíamos ocupar y podíamos llevar la música. Y traje también los audífonos blancos para hacerme parte de esas imágenes que vemos en pantalla, porque estos audífonos marcaron una diferencia brutal. Pauli, yo no sé si tú sabías que antes de que Apple hiciera los audífonos blancos, todos los audífonos eran negros. ¿En serio fue Apple el que marcó esa diferencia? Apple quiso marcar esa diferencia y no por casualidad, lo quiso hacer particularmente para que la gente en la calle notara cuando alguien estaba utilizando precisamente el iPod. Excelente estrategia de marketing. Para marcar una diferencia de todo lo demás. Sí, excelente estrategia de marketing. No, se pasaron y hasta el día de hoy, si uno lo piensa bien, no existen audífonos, bueno, los grandes, los Macs, pero no existen AirPods o audífonos que sean de otro color que no sea blanco. Es verdad, tú alcanzaste a ocupar el iPod, me imagino, ¿no? Sí, yo la verdad es que sí y mi mamá me pedía que le subiera todo tipo de discos para que ella los pudiera llevar en su celular, así que estuve harto tiempo ahí metida en iTunes. Y bueno, antes de iTunes, si lo recuerdan también, debíamos llevar cosas mucho más grandes para poder escuchar música en la calle. Teníamos que literalmente llevar el disco con nosotros para poder reproducir sus canciones y iTunes vino a revolucionar la manera en la que nosotros llevábamos música en el bolsillo. Sí, es muy diferente también escuchar música desde el iTunes, de toda esta tecnología, a cuando la gente tenía el Discman, por ejemplo, o tenía el, ¿cómo se llama? El del cassette, que hemos hablado anteriormente. El Walkman, ¿cierto? El Walkman, me dicen, sí. Cierto, así es. El Walkman, Discman. Hay muchos, y que luego llegamos a hacer este aparato tan pequeño y ahora ni siquiera necesitamos llevar la música en algo aparte. Tenemos una aplicación que puede ser distinta, puede ser, bueno, iTunes, como un dato, el año pasado dejó de existir y se transformó absolutamente en Apple Music, porque a Apple le ocurría que tenía dos grandes aplicaciones de música. Tenía iTunes por un lado y tenía además Apple Music y decidieron finalmente traspasar todo a una gran aplicación de música y también potenciar eso. Y así que ahora ya no podemos encontrar más iTunes, pero sí Apple Music y Spotify, distintas plataformas para consumir música en el teléfono. No, y por supuesto que también queda en la memoria de todo lo que significó iTunes, por lo menos para las personas que eran clientes frecuentes de Apple, ¿verdad? Y también uno entiende que con este tipo de revoluciones tecnológicas cambia mucho el consumo de música en ese sentido. Tú lo estabas diciendo, ¿verdad? Claro, como pasamos de llevar aparatos de gran tamaño que había que afirmarse casi que con un bolso, un banano o algún tipo de amarre. Ahora lo podemos llevar en el bolsillo o ni siquiera tenemos que llevarlo, podemos, a través del audífono, dejamos el celular y nos vamos con el audífono inalámbrico y caminamos por la casa. O sea, hacemos deporte y ni siquiera tenemos que tener ni un cable conectado para escuchar esa música. Todo mucho más fácil. Bueno, esa fue entonces la historia de iTunes, que era, ¿de qué fecha? ¿Del 8 de enero? Del 8 de enero del año 2001. Ay, tan rápido que pasan los años, Trini. Y viajemos en ese mismo año solamente dos días después. Ya, ¿qué ocurrió? Dos días después, en el mismo 2001, Nupedia, que les puede sonar un poquito ese nombre de Pedia, Nupedia fue lanzado al internet. Nupedia es, podríamos decir, la madre de Wikipedia. No es Wikipedia mismo en el pasado, porque Nupedia tenía una particularidad muy diferente a Wikipedia. Wikipedia, como todos lo hemos utilizado y lo conocemos, es una herramienta en donde podemos encontrar una enciclopedia virtual. Claro. Un millón de información, más de 555 mil artículos. Bastante útil para los trabajos, las tareas, todo eso. Muy útil para encontrar información de todo tipo. Y antes de que existiera Wikipedia, existió Nupedia, que era más o menos el mismo concepto, solamente que cada persona debía escribir el artículo y subirlo a la web uno a uno, lo que hacía que la producción de información fuera un poquito más lenta de lo que los creadores de Wikipedia querían. Pero, ¿había solamente algunas personas que podían ser editores o como en Wikipedia todos podrían ser? O sea, esa es una muy buena precisión, Pauli, porque es muy diferente a lo que conocemos ahora. Ahora todos nos podemos meter a Wikipedia y editar. Todos podemos ser editores de ese contenido. Así es. Y el cambio va a quedar registrado. Luego, los grandes editores van a reafirmar esos cambios que uno hace y van a corroborar que sean los datos correctos. Pero, en la actualidad, cada uno puede editar. Antes, había unos editores que se dedicaban a trabajar exclusivamente los artículos de Wikipedia, o sea, de Nupedia, y esos eran los que se subían a esa web, a Nupedia. Y luego, con el paso del tiempo, los creadores quisieron acelerar un poquito la cantidad de información que se podía subir a la web. Porque, como podemos ver, y eso es lo que tienes tú en tu mano, antes había distintos tipos de esticlopedias virtuales. Estaba esta, que es el Encarta, que era un disco, que era de Microsoft, que uno lo metía al computador y podía bucear por un mundo de información. Y Nupedia quiso acercarse a eso, pero sin la necesidad de algo físico, sino que solamente a través de la web, solamente de manera virtual, y luego evolucionó a lo que nosotros conocemos como Wikipedia. Que es mucho más fácil también. Existe en 300 idiomas alrededor del mundo, uno puede escribir, subir artículos, editar, buscar información. La verdad es que es un mundo, un mundo infinito de información. Y se habla mucho también del tema de democratizar la información, porque quizá a principios de los 2000, que claro, existía el internet, pero quizá no lo tenía todo el mundo, no era tan fácil encontrar información de todo tipo de temas. En esos tiempos uno ocupaba, no sé, estas revistas y carito para hacer las tareas. Todo físico, tenía que ser un libro físico. Era mucho más complicado y claro, la llegada de Wikipedia al final, que su madre Nupedia nos permitió, cambió mucho también la forma en la que todos estudiamos y aprendíamos de diferentes cosas. Hay gente que se dedica a leer Wikipedia como pasatiempo. Es verdad, de hecho, se llaman Wikifreaks, que son la gente que de verdad le encanta Wikipedia y todas sus hermanas, porque Wikipedia no solamente es una enciclopedia, también hay distintos tipos de wiki cosas, como diccionarios, traductores. Así es, entonces hay gente que es wiki adicta o wiki freak y ellos, la verdad es que sí pasan muchas horas al día en Wikipedia, porque es un mar de información, podemos encontrar de todo. Y bueno, te cuento un dato, Pauli. A ver. El año pasado, lo más buscado en Wikipedia fue ChatGPT. ¿En serio? El chatbot de inteligencia artificial, que la verdad es que el año pasado revolucionó la conversación en torno a tecnología. La verdad es que igual me sorprende un poco, pero no tanto porque todos estábamos muy preocupados también de cómo iba a evolucionar la tecnología con ChatGPT, porque llegaba a dar hasta un poco de miedo también ver esta tecnología que se sabía tanto que te podía responder, casi como si fuese una persona a través de la computadora. Con la que se puede conversar, imagínate, ¿cuándo hubiéramos pensado que uno podía conversar a través de un chat con una inteligencia artificial? No, excelente. Y todo ese camino que parte desde sitios como este, que es Nupedia, llegando a ChatGPT. Un gusto viajar en el tiempo contigo, Pauli. Sí, muchas gracias, Trini, te pasaste. Y con estos datos que, por supuesto, no se nos van a olvidar, te entrego acá. Muchas gracias. La encarta clásica que probablemente muchos de ustedes utilizaron. Muchas gracias, Trini. Y nosotros seguimos avanzando con el programa porque, como les estaba contando al principio, esta semana comenzó una nueva edición del Consumer Electronics Show de Las Vegas, la feria tecnológica de consumo más importante del mundo, que cada año las compañías aprovechan para presentar al mundo sus últimas innovaciones y productos en el campo de la electrónica de consumo. Catalina Palma, como ya les contaba, se encuentra en ese lugar y nos quiere mostrar algunas de estas innovaciones. Y otra de las actividades que hemos tenido previo a CES, es esto, el The First Look de Hola Celso, ¿cómo estás? Es un cuadro, es un parlante o, si usted quiere, es un parlante y también un cuadro. Lo más interesante es que esté, por ejemplo, en este parlante, usted puede cambiar la imagen que está aquí por una foto tuya, por ejemplo. Y este es un parlante muy potente, muy interesante. Tiene cerca de 120 watts de potencia, tiene dos uffers, la parte de atrás, tiene dos tweeters y dos parlantes de midrange también. ¿Podemos sacar una de las...? Creo que acá estaban los tíos. Creo que ahorita no, pero es muy sencillo. Es muy sensible. Aquí se cambia la imagen. Por ejemplo, esta de acá es una de las otras alternativas que tenemos, ¿no? Sí, para mostrar, como usted solo lo que va a hacer es poner aquí, en el frente, y así cambia. Exacto, se cambia por cualquiera de los que están allá. Y por ejemplo... También una imagen tuya. También uno puede poner una foto, una fotocam. Una foto, usted puede tener así en la mesa o si quiere colgar en la pared también. Vamos a recorrer un poco para mostrar, por ejemplo, acá está puesto en un mueble. Y vamos a corrernos para acá para no interrumpir a los otros compañeros. Por acá. Y quiero llegar a este, donde están todos mostrando. Y quiero que escuchen un poco cómo se oye este parlante. Celso, avancemos, ¿te parece? Porque hay otra de las cosas que tenemos que conversar nosotros, es sobre este proyector 8K. Ah, mira, antes de avanzar quiero mostrarlo por detrás. Así es como se ve, ¿no? ¿Esos dos parlantes son subwoofers? Sí, esos son como buffers. Otra cosa interesante también es que usted puede conectar hasta 5 al mismo tiempo. Ah, o sea, uno los puede anexar al sonido de la televisión. Puede también anexar al sonido de televisión, de la barra de sonido y así hacer un surround. Aquí, por ejemplo, está reproduciendo lo que uno está viendo en la tela ya. Y ahí lo que tú decías, se puede colgar o se puede tener un mueble, ahí uno lo va cambiando. Ahora sí, continuamos con el proyector de Premier, permiso, excuse me, 8K. Y que en este año, porque nosotros ya vimos en 8K lo que presentaban, pero este año lo muestran de manera inalámbrica. Sí, en este año mostramos de manera inalámbrica, que es muy interesante porque así, si usted quiere, puede poner en la parte de arriba también. Ah, perfecto. Acá estamos viendo el que está abajo o arriba, abajo o arriba. Sí, tenemos abajo y arriba y ahí a la derecha está, que llamamos de One Connection. Entonces, todos los aparatos están conectados aquí. Mira, están conectados aquí. Y todo el sinal de imagen en audio se envía para el proyector que está arriba. Ah, o sea, entre ellos, la comunicación... No hay cables. Es sin cables. Es sin cables. Y por acá, avancemos rapidito. Bueno, todas estas son novedades absolutas que está mostrando Samsung, que también vamos a ver en si es propiamente tal. Pero vamos caminando ahora a una gran, gran, gran novedad que presentaron. Yo creo que lo más revolucionario, más distinto que hemos tenido. Sí, una pantalla transparente, sí. Exacto, ya lo adelantaste todo, ya lo contaste todo. Una pantalla transparente que, mira, no se ve muy... Mira, ¿qué te parece? No se aprecia mucho en la pantalla, pero este tren que estamos viendo es una pantalla transparente que está adelante, o ahora los fuegos artificiales están delante de los edificios en otra pantalla. Sí, hay una imagen que está por atrás y esta imagen está en la frente, pero lo más importante es que esta es una tecnología de micro LED. Esta es la última tecnología cuando hablamos de pantalla, sí. Porque acá tenemos, por ejemplo, un comparativo, permiso, un comparativo, ¿cierto?, entre OLED, un OLED transparente, un LCD transparente, y esto es lo que están presentando hoy día, un micro LED transparente. Aquí comparamos las tecnologías de pantallas transparentes, y aquí podemos ver, esta es la primera micro LED transparente. Esta es muy interesante porque está mostrando en detalles los píxeles. Entonces, nuestra tecnología es dos veces más transparente que en esta versión convencional. Y tiene dos veces más brillo también. Entonces, tiene una imagen más transparente y con más brillo. Entonces, aquí usted puede ver la cantidad de píxeles que tiene comparado con la competencia. Ah, comprendo. Y esta camarita lo que hace es mostrarnos en macro estos píxeles. ¿Me puedes ayudar poniendo la mano detrás para que se note lo transparente? Claro. Totalmente transparente. Y no solo eso. Ahí se nota perfecto. Sí, nota perfecto porque es muy transparente. Claro. Y lo de la definición de colores, finalmente, también salta a la vista. Porque tiene dos veces más luminosidad también. Eso, la luminosidad al final es lo que hace que, mira, ahí se ve totalmente más oscuro. Sí. Un poco menos, pero acá los colores son totalmente vivos. Son muy vivos, sí, son muy vivos. ¿Y qué es lo que sigue Celso después de esto? Ah, seguimos con la micro LED también, aquí como telepresores. Porque esta pantalla a la que vamos caminando es de 140 pulgadas. 140 pulgadas. ¿Cuánto mides tú de altura? Creo que un 70. ¿Y te puedo ver que te pongas al lado para que la gente pueda dimensionar? Te invito. Para que pueda dimensionar. Me pondría yo mi 1.67, pero para que vean lo grande que es. Ahí. Oye, aquí igual uno puede seguir modulando más, ¿verdad? Sí, aquí mostramos un formato que ya está listo de 140, pero en verdad esta tecnología permite a usted modular y hasta elegir el formato. Ah, claro. Porque son como que marcos que usted conecta a los otros y así hace una pantalla, ¿sí? Entonces, los tamaños son infinitos. Puede elegir el tamaño que quiera. Absolutamente. Muchas gracias, Celso. De nada. Y de esta forma nosotros vamos a seguir recorriendo el First Look de Samsung, que también estará presente en el resto de la feria, porque más novedades se vienen. Y les vamos a dar la conversación. Bueno, muchas gracias, Catalina Palma, que desde Las Vegas nos trae todas las innovaciones tecnológicas para los consumidores. Bueno, nosotros queremos pasar a otro tema acá, más ciencia, porque esta semana la NASA quiso hacer historia. El lunes, el módulo lunar robótico llamado Peregrin, que busca ser la primera nave estadounidense en completar un aterrizaje suave en la Luna en 51 años y que es la primera a cargo de una compañía privada, despegó. Sin embargo, sufrió graves problemas técnicos tras el despegue. ¿De qué se trata esta misión y cuál ha sido el problema que informaron durante las últimas horas? Bueno, Juan Carlos Beamin está acá en el estudio para explicarnos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Pauli, aquí estamos. Bueno, muchas gracias por estar aquí y primero porque probablemente algunos no saben de qué estoy hablando. ¿De qué se trata esta nueva misión de la NASA? Esta es una nueva misión, como tú dices, la idea es poder enviar al espacio nuevos cohetes. Es un gran avance de esta empresa Boeing, que es la captura del Atlas V, en el cual se mandaban casi todas las misiones de la NASA. Ahora estaba con esta nueva misión probando un nuevo cohete en el que iban a llevar nuevos equipamientos. Recordemos que la NASA tiene contratos no solamente con ellos mismos, sino también con distintas empresas, como por ejemplo SpaceX, que lleva con cohetes, lleva distintas misiones, incluidas las misiones Artemis, por ejemplo, que están desarrollando todo un sistema. Otros son SpaceX, otros son este nuevo volcán, si no me equivoco, el nombre del cohete. Entonces estaban probando cómo funcionaba esta nueva tecnología para llevar cinco artefactos que iban a depositar en la NASA, en la Luna, perdón. Recordemos que en misiones a la Luna hay un montón, hay un montón de... Hay mucha historia. Están dando vueltas además, pero la NASA en sí misma no ha enviado una misión a aterrizar en la Luna hace más de 50 años, como tú dices, hace 51 años. 51 años aproximadamente. Eso no quiere decir que otras agencias espaciales, como por ejemplo la China y la India, que ya han aterrizado suavemente en los últimos años, de hecho han traído, han hicieron crecer hasta una plantita en el lado oculto de la Luna. Así que han habido hartas misiones entre medias. Excelente. Y ahora también, como ya estaba mencionando al principio, hubo un problema en estas últimas horas que cambiaron un poco cómo se va a desarrollar al final esta misión o cómo se van a desarrollar los experimentos que querían probar en la Luna. ¿Qué pasó? Lamentablemente, la misión salió sin ningún problema, pero tuvo una falla en el combustible. Se estaba, por así decir, filtrando el combustible. ¿Por qué es tan importante? Porque esta misión Peregrine, que es la que iba a depositarse en la Luna con estos cinco instrumentos... Pablo, ¿podemos ver en la pantalla? Justamente. Esto es el que iba a aterrizar suavemente. El problema es que necesita, la misión no iba a ir tan rápido como las misiones Apolo, sino que iba a estar haciendo distintos experimentos en el espacio para recién en febrero bajar a la Luna. El problema es que necesita ser orientado hacia el Sol y para eso tiene que estar constantemente quemando combustible. Y en ese caso tenía que mantener una ruta donde el Sol le pudiese dar esa energía, ¿verdad? Exactamente. Y ese es el problema. Se encontró una falla, una pequeña gotera, por así decirlo, por donde se está filtrando un poco de este combustible y por lo tanto se necesita aún más combustible para corregir esta órbita y ese es el problema. No va a tener suficiente combustible para que esta misión logre aterrizar de forma segura en la Luna y por lo tanto todos estos equipos, finalmente, acaban de decirlo hace unas pocas horas, no va a poder aterrizar esta misión. Eso ya es definitivo. Al final, esta misión no va a poder llegar al objetivo, al primero que tenía, por lo menos. Lamentablemente no. O sea, el despegue fue exitoso, el cohete funciona como se esperaba, lo cual es súper bueno porque el objetivo de la misión era probar, obviamente, todo esto. Y que en el futuro, no en el futuro tan lejano, el futuro va a mediano plazo, es que esta empresa sea capaz de mandar dos vuelos semanales a la Luna. O sea, realmente es súper ambicioso y por lo tanto, eso son muy buenas noticias. Son muy malas noticias para esta misión, para la que podemos ver aquí en estudio. Pero marcó un precedente también. Me imagino que ellos también pueden identificar de qué forma también se salió del camino que estaba tomando para no poder aprovechar las energías que daba el Sol. ¿Eso por qué pasó al final? Pues esa fuga de combustible es la que genera todo este gran problema, no es solamente de la misión. O sea, el monito que nosotros estamos viendo acá, el lander, no es un problema de ahí, sino que en la corrección del vuelo, necesitan unos pequeños motores, porque digamos la órbita, nosotros podemos calcularla, podemos literalmente en un papel y lápiz hacer todas las ecuaciones para ver cómo tiene que mandarse esta sonda. Y se tienen que ir ajustando las rutas para que los paneles estén siempre mirando hacia el Sol, porque la misión está haciendo experimentos también. O sea, estos cinco que se van a depositar a la Luna, son cinco, pero también lleva a otras cosas más. Hay otra serie de experimentos. Exactamente. Y ahí ese es el problema, que como se está gastando más combustible para poder mantener la sonda en la posición correcta, no va a alcanzar para que el descenso sea estable y se pueda quedar en la Luna. Así que, lamentablemente, los experimentos que iba a llevar, que iba, por ejemplo, con unos espejos para saber exactamente la distancia hasta la sonda, también tenía algunos para medir la radiación, la cantidad de luz que le llega a esa zona de la Luna, medir también la tenue atmósfera. Uno de los instrumentos que quizá a mí más me interesaba, se desarrolló para una misión en un asteroide, que lo hizo la agencia espacial europea, para medir la atmósfera de la Luna. Prácticamente no tiene. Hay unos pequeños gases que se evaporan cada tanto y que eran súper interesantes de medir y, lamentablemente, por ahora nos vamos a quedar con las ganas de saber esta parte y también el hielo que hay en la superficie y bajo la superficie de la Luna, bajo esa delgada capa de regolito que es como un pequeño polvillo que hay en la Luna. Pero, o sea, también como estamos mencionando, esto también de alguna forma puede ser un aporte a que más adelante se pueda mejorar la tecnología y que efectivamente se pueda llevar a cabo este tipo de misiones. Bueno, muchas gracias a Juan Carlos por haber venido acá a explicar esta misión Peregrán que al final no tuvo tan buen puerto, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa comercial, pero ya regresamos con más de Más Ciencia. Bueno, seguimos con este martes de Más Ciencia para comentarles que del 15 al 20 de enero vamos a vivir aquí en Chile la décima tercera versión del Congreso Futuro. Un evento y panorama que nos pondrá al tanto de ideas innovadoras de todo el mundo que nos va a ayudar a prepararnos al futuro cercano. Para hablar de eso, hoy estamos con Carola Muñoz, Secretaria Ejecutiva del Consejo del Futuro del Senado. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá en Más Ciencia. Siempre es un gusto. Bueno, para comenzar, para la gente que no se está viendo y quizá nunca ha podido participar de un Congreso Futuro, si nos puedes contar de qué se trata esta instancia. Bueno, Congreso Futuro es una plataforma gratuita, 100% gratuita, que se hace en distintas versiones, se hace presencial. Este año va a ser en el Centro de Extensión Seigna, en Arturo Prat 33, en pleno centro de Santiago, en que es, como lo dijiste tú, del 15 al 20, una serie de eventos, de charlas de distintas temáticas que pueden ver en congresofuturo.cl, pero este año también tenemos varias novedades que en el mismo Centro de Extensión van a ver multiplicidad de actividades paralelas. Entonces, vamos a tener un conversatorio de inteligencia artificial, de inteligencia artificial y el futuro del trabajo. También vamos a tener realidad inmersiva a través de lentes de realidad virtual. También hay una feria literaria, hay conversatorios en CF Responde, como le hemos puesto, pero también entendiendo de que no todo el mundo puede asistir presencialmente al evento, a través de las redes sociales y también de congresofuturo.cl pueden seguir la trayectoria completa por streaming del evento. Pero Congreso Futuro, tú bien lo dijiste, perdón, es una plataforma, pero también es una actividad que habla sobre multiplicidad de temáticas, todas muy diversas y todas muy atingentes al mundo, a este mundo cambiante, ¿cierto? Y el mundo que viene y que por supuesto que va a afectar a Chile. Y precisamente una de las temáticas principales que entiendo que se van a abordar es la inteligencia artificial. Me imagino que se va a hablar del impacto, los desafíos que tiene esta tecnología en la ética también. ¿Qué crees tú? Así es, bueno, el eslogan de Congreso Futuro este año es y ahora que hacemos un poco, ¿cierto? Haciendo referencia a esta inteligencia artificial que desde el año pasado a muy inicios de año impactó con todo, con el chat GTP y que todos en nuestros distintos trabajos también muchos lo probamos para ver cómo funcionaba. Pero queremos hablar este año en Congreso Futuro sobre inteligencia artificial, no solamente desde lo terrible que podría llegar a ser y que nos va a dejar a todos sin trabajo, sino que... Que es lo clásico que la gente piensa. Que es lo clásico, claro. Lo primero, claro, es futuro del trabajo de inteligencia artificial, la mitad de los trabajos no van a existir, nos van... ¿cierto? Entonces queremos salir un poco de esa temática como tan catastrófica y es cierto, efectivamente vamos y todos sabemos que va a tener un impacto en los trabajos, pero también va a ser una herramienta que podemos utilizar en nuestros respectivos trabajos, pero también la sociedad en su conjunto puede utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. Por lo tanto, cómo lo utilizamos a favor nuestro es algo que también tenemos que discutir, ¿cierto? Entonces tenemos un panel de inteligencia artificial y de cómo tenemos que avanzar en legislación en inteligencia artificial para ser pionero dentro de Latinoamérica, pero también tenemos que hablar sin duda de los impactos de inteligencia artificial en cómo está moldeando el cerebro de los niños, cómo afecta la inteligencia artificial en las redes sociales y que muchas veces salen imágenes de ciberbullying que son hechas con inteligencia artificial y por lo tanto también tenemos que hablar de eso porque es una realidad y tampoco podemos decir sí, inteligencia artificial es una tremenda herramienta y dejar de lado toda esta otra parte. O sea, es que se puede abordar de muchos temas, entiendo. Y eso es lo que precisamente van a conversar en el Congreso Futuro. Ahora, entiendo que hay más de 100 expositores, expositoras, hay temas que son imperdibles. ¿Cuáles recomendarías tú, por ejemplo, para la gente que ya está emocionada y quiere ser parte de este Congreso Futuro? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Uno obviamente elige a sus favoritos dependiendo de sus propios intereses. Así que desde ya me disculpo y sobre todo mi lista tiene un montón de mujeres, así que eso tampoco es casual. Así que, por ejemplo, para mí imperdibles es Cristina Romera Castillo, que ella habla sobre ecosistemas marinos y el impacto de microplásticos en el océano. Yo creo que varios hemos leído noticias, ¿cierto? Que dicen, no, que tal pez fue capturado y que tenía un montón de microplásticos, que eso también se ingiere. Por lo tanto, también tenemos que hablar sobre esos temas, porque en Congreso Futuro no todo es inteligencia artificial, sino que hay una multiplicidad de temáticas, como ya dije. Kate Crawford, por ejemplo, es nuestro plato súper fuerte de inteligencia artificial y que ella habla sobre las implicancias sociales que tiene la inteligencia artificial, pero también el impacto en las políticas y en la política en sí que tiene inteligencia artificial. Giorgio Yanakakis, por ejemplo, es uno de mis súper favoritos, porque él habla sobre la inteligencia artificial en los videojuegos y la creatividad computacional. Por lo tanto, todas las aristas que tiene esta nueva herramienta, insisto en cómo va a afectar, ¿cierto?, a nuestros niños y el aprendizaje de ellos. Excelente. Yo creo que con esas recomendaciones... Tengo que hablar un par de chilenos. Déjame hablar cinco segundos de los chilenos. A ver. Porque este año hicimos un esfuerzo muy fuerte de tener a muchísimos chilenos en el programa, pero además... Como speakers, pero además de regiones. Por lo tanto, nunca habíamos tenido tantos expositores de regiones en el Congreso Futuro Central en Santiago, pero también estamos en todas las regiones del país para esta versión. Es algo muy destacable. Muchas gracias también por decirlo, Carola, que al final ustedes van a poder ver toda esta información en el sitio web de Congreso Futuro 2024, en el sitio web oficial. Y destacar, por supuesto, que dentro de los expositores hay tanta representación chilena donde ustedes van a poder aprender de los diferentes temas que estábamos hablando acá junto a Carola. Carola, muchas gracias por haber sido parte de este Más Ciencia. Como siempre, justo. Sí. Sí, muchas gracias, Carola. Bueno, con esto nosotros terminamos este capítulo de Más Ciencia, pero por supuesto que los dejo invitados a seguir conectados en la señal DT3 en vivo y recuerden que pueden revivir este capítulo en las plataformas digitales. Así que que estén muy bien. Cuídense.